Más de 12 de toneladas de alimentos se distribuirán en el mercado campesino virtual de Cincelejo. Esta segunda versión del mercado campesino virtual superó todas las expectativas, logrando la venta de 780 mercados de productores rurales de Cincelejo y en los municipios PDEP, de Ovejas, Morroa, Salán y Tolú Viejo. Desde hace varios días vienen alistando y empagando los 15 productos que contendrá el mercado campesino. La Armada Nacional ha sido la encargada de transportar los insumos de las zonas rurales hasta el lugar de acopio en el Coliseo de las Delicias de Cincelejo.